Realmente siente uno mucha satisfacción porque detrás de todo esto hay un enorme trabajo de todos los que conformamos la comunidad rural organizada. Entonces, como uno viene de un perfil muy técnico y llegado a la política, va encontrando y compartiendo con los productores la cuestión de que no es el tomate, no es la planta, no es la plaga. El tema está estar en esta escuela en el medio del campo y que esa escuela sea la que recibe y abraza a 227 productores que son padres de los chicos que van a la escuela, que van a la escuela agrotécnica, a la primaria, a la secundaria o al instituto universitario o a nuestras universidades y que estemos hablando de estas cuestiones. Recién cuando terminábamos la mesa con los productores hablábamos del éxodo rural, del famoso éxodo rural que siempre se habla y también estuvimos disfrutando de hacer un listado de la cantidad de gente que está viniendo de nuevo al campo. Porque este campo ya no es el lugar donde era muy difícil estar. Hoy vieron que uno llega fácilmente, se encuentra con una escuela remozada, nueva, se encuentra con un centro de salud y se encuentra con gente que uno tiene lugares donde poder hablar, un partido de fútbol. Volvió a tener la dinamización el sector productivo que se fue apagando en algún momento y nos encuentra con un gobierno nacional diferente al gobierno provincial y que a veces esto hace temblar, hace crujir algunas cuestiones que tienen que ver con lo organizacional, con lo productivo y con los ingresos. Estamos preparados, tenemos un sistema de producción que nos permite producir alimentos y buscar distintas fechas de venta. Este de tomate, el ejemplo de hoy, prácticamente estuvimos entregando la semilla pero el tema principal no fue la semilla, ni la plaga, ni el fungicida, ni el fertilizante, fue a quién le vamos a vender y qué semejante golpe nos está pegando la disminución del ingreso de los argentinos que son comedores de tomate porque uno no puede acceder, uno digo, el pueblo, la gente que siempre compra tomate no está pudiendo acceder para comprar. Vemos en la revista que disminuyó el consumo de leche, tiene el mismo efecto. Entonces vamos a trabajar con los productores codo a codo para que ese producto le llegue a la mesa de los argentinos y que estemos en condiciones de comprarlo y pagarle para que los productores tengan los mejores beneficios.